Gobernaban, solo ellos eran los que tomaban las decisiones. Entonces hoy vamos a celebrar los dos cientos, un año. Presión, firmes, ya, nos ponemos de pie. Atención, la esconda de la Junta Municipal de la Comunidad de General Tariana. Atención, la esconda de la Comunidad de General Tariana. Atención, la esconda de la Comunidad de General Tariana. Atención, la esconda de la Comunidad de General Tariana. Dios escribió, 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 Dios escribió,